Bueno gente, os vengo a traer un vídeo que me estabais pidiendo muchos y la verdad es un vídeo que no tenía pensado hacer, ¿vale? El vídeo de cómo quitar lag en Rules of Survival. No es un vídeo que tenía pensado hacer más que nada porque ya he visto muchos youtubers que han hecho este vídeo, pero la diferencia de este vídeo es que lo que yo os vengo a enseñar no sale en los demás vídeos, con lo cual es un truquillo que no ha dicho nadie que yo haya visto, prácticamente nadie, solo he visto una persona decir este truquillo y es Cielenasti, ¿vale? Muchos conoceréis a Cielenasti que de hecho es él el que me ha dicho, oye pues puedes hacer un vídeo explicando este truquillo y tal, ya que pues mi canal es más de información o de curiosidades, también obviamente subo buenas partidas, momentos divertidos, etc. Pero en cambio Cielenasti su canal está centrado en sacar muy buenas partidas, también momentos divertidos, entonces Cielenasti pues su canal no es de información y por eso me ha dicho, oye, tira tú la información para que la gente lo pueda saber, ¿no? Así que os dejaré en la descripción el canal de Cielenasti, que muchos ya imagino que estaréis suscritos, pero los que no, chavales, si os gustan unas partidazas increíbles tanto de Rules como de PUBG, ese canal es el vuestro, os lo digo yo, y ojo que está a punto de llegar a los 10.000 suscriptores también Cielenasti, que se lo merece, ¿eh? Que se lo merece, así que pasaros por el canal de Nasti si no lo conocíais. Y dicho esto, chavales, se ha parado la música porque ahora voy a la música, ¿vale? Dicho esto, os voy a enseñar el truco ya sin más dilación, ¿vale? Estáis viendo el cursor del mouse, aquí en pantalla estoy desde el emulador porque me es más fácil enseñároslo y tenemos que ir a la opción de abajo a la derecha, la última opción justo arriba de Follow Use Facebook, nos sale ahí como un destornillador y una llave inglesa, ¿vale? Tenemos que pulsar encima de esa opción y nos van a salir dos opciones, ¿vale? La reparación rápida y la reparación detallada, ¿vale? Aquí nos pone un poquito qué diferencias hay entre cada una. La reparación rápida, los recursos sospechosos se eliminarán y se volverán a descargar cuando se pueda, ¿no? Y la reparación detallada, todos los recursos sospechosos serán eliminados. Básicamente, la reparación rápida te borra algunos archivos sospechosos y la reparación detallada te borra todos, ¿vale? La reparación detallada es como algo más completo, entonces yo recomiendo que hagáis la reparación detallada, ¿de acuerdo? Vamos a dar la reparación detallada y os puede tardar bastante, ¿vale? Yo ya os digo, yo os recomendaría la detallada, ¿vale? Si veis que el juego pues ya no os va como antes, ¿no? Os va muchísimo más lag, hacer la reparación detallada, ¿no? Yo creo que esto es un poquito como que te quita el caché y demás del juego, ¿no? Como si te lo volvieras a instalar desde 0-0-0-0-0, ¿vale? No sé exactamente qué procesos habrá en esta reparación, pero sí que se ve que te va a ir mucho mejor. De hecho, Ciel Enasti dejó de subir Rules of Survival a su canal por el hecho de que le iban muy lag las partidas, ¿no? Le iban tan lag que no quería subir vídeos para que su audiencia viera esos vídeos con lag, ¿no? Pero él ha encontrado este truquillo y pues ahora ha vuelto a subir Rules of Survival porque las partidas ya le van fluidas, ¿vale? Yo realmente le he dado aquí a la reparación detallada, pero realmente a mí el juego me va bien, ¿vale? Solo es para que veáis lo que pasa, simplemente se os vuelve a cargar todo. Tengo que deciros que a vosotros os va a tardar bastante más que a mí ya que yo estoy desde el emulador, ¿vale? Y tengo el ordenador conectado por cable a internet, ¿vale? Con lo cual mi internet es muy rápido además de que estoy en ordenador. Así que os aviso de que os puede tardar bastante más que a mí, ¿vale? El truco es muy simple, gente, o sea, es simplemente hacer dos clics, ¿vale? Es hacer un clic en reparación y otro clic en la reparación detallada. Vale, ha salido eso. Vale, son dos clics muy fáciles pero es algo que yo no sabía y que como os digo, suerte que Nasty me lo ha comentado. Y gracias a Nasty todos vosotros lo podéis saber y pues ya podéis quitaros el lag los que lo necesitéis. Y si veis que hay algunos, pues quizá, o sea, podéis jugar pero no os va igual que la primera vez, también os recomiendo hacer esta reparación para que se... para que se os quede mucho más limpio el juego. Nada, gente, espero que lo probéis, espero que se os sirve, apoyéis mucho el vídeo, tanto el vídeo como el canal de Nasty. Y nada, gente, ponedme en los comentarios si os ha servido y demás, si notáis la diferencia, recordad dejar un buen like y como digo, pasaros por el canal del crack de Nasty, que muchos ya sé que os habréis pasado, pero los que no, si no conocéis ese canal, la verdad es que os va a encantar. Y como digo, está a puntito de llegar a los 10.000 y estaría bastante contento por él, la verdad. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo o directo, un abrazo a todos, cuidaros mucho, chao.